¿Qué pasa con el presidente? Sí, así mismo, la intención es esa, pero el presidente también sabe que si hubiera una oferta y es bueno para él y para mí, me va a tocar salir. Hasta el final de cualquier transferencia voy a estar pensando en hacerlo y al comienzo del campeonato va a ser así. No, la verdad que no sé de nada de ningún préstamo. Ayer el presidente no me comentó eso, me dijo que había interés, pero nada concreto. Así que bueno, desde esa vez hasta ahora yo nada más pensando en hacerlo y como le dije, quería jugar estos seis meses que me quedan y poder ayudar al club. Sí, claro que sí, es una revancha para todos. También es un sacrificio que tenemos que hacer todos porque el campeonato de Closura y la Osoamericana va a estar difícil, Cero tiene que entrar en las Libertadores como sea. Así que bueno, si llegamos al campeonato va a ser muy bueno, pero la idea es que todos estemos bien, en tratar de ayudar al club a hacerlo más alto y bueno, hacer que Cero esté en lo más alto de vuelta. No me planteo ninguna oferta, me dijo que hay sondeos, nada más, pero nada concreto.